Cada vez que yo te veo por la calle andar Me da unas ganas de abrazarte y no soltarte más Con tu mirada encantadora que me atrapa Que mi alma me reclama y el sueño me arrebata Cada vez que yo te siento cerca al caminar No te imaginas todo lo que me haces provocar Con tu mirada encantadora que me atrapa Que mi alma me reclama No te vayas esta noche, noche Aunque tú ya me conoces, lo sé Ven y déjate amar, que no te arrepentirás Juro que muy bien la vamos a pasar No te vayas esta noche, noche Aunque tú ya me conoces, lo sé Ven y déjate amar, que no te arrepentirás Juro que muy bien Hola a todos nuestros televidentes de Noticias y Entretenimiento Hoy tengo un super invitado que visita la Ciudad Música de Colombia Hola Juan, bienvenido a la Ciudad Música de Colombia Hola Junior, muchísimas gracias por la invitación Y muy contento aquí visitando Ibai, esta ciudad tan hermosa Bueno Juan, ¿cuál es la visita que hace a Navaja la Ciudad? Bueno en estos momentos nos encontramos de promoción de nuestro más reciente sencillo titulado No te vayas, es una bachata súper sabrosa Además que viene una asociación bien interesante de su urbana ciudad Bueno, no te vayas, es romántica y bachata ¿Cómo es el complemento de esas dos canciones? Bueno, realmente lo que hicimos fue darle un aire muy fresco, muy innovador Para, no sé, que la gente que de pronto no le gusta la bachata Cuando escucha esa canción diga Hey, interesante la propuesta, me gusta Y por eso hemos fusionado el pop-side trap con la bachata Bueno, ¿y quién es Juan? Cuéntanos un poquito de su trayectoria Bueno, yo Juan Jerez, soy un joven caleño a puro honor Bueno, que vengo haciendo bachata Estamos aquí fusionando con este modo sencillo Además también que hicimos un video bien especial en la ciudad de Bogotá Que nos encontramos en el lanzamiento Y pues, me gustaría más también invitarlos que nos busquen por YouTube para que lo vayan Bueno, también por ahí dije estudiante de actuación, de baile, de comunicación ¿Por qué es de complemento y la música? Bueno, realmente lo que yo es la música Solamente que, bueno, buscando también otras alternativas Terminé estudiando comunicación social Pero desde el área más organizacional Que desempeñé en la empresa de mi familia en Cali Y lo que venía haciendo era más comprobar el mercado de ventas ¿Cómo lo puede encontrar en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como En Instagram, en Twitter, en Facebook Y por supuesto, en mi canal de YouTube Para que no se pierda en el video Cuéntanos esta canción ¿Cómo fue la historia? Cuéntanos un poquito de la historia de la historia Bueno, la historia de esta canción nace en la ciudad de Amorallada de Cartagena Yo estaba participando en una sesión fotográfica Y una de las modelos paró el tráfico Y pues cuando yo veo a los espectadores Estaban ahí dando fotos, haciendo videos Y me decía que hay algo Hay una historia para contar Y precisamente lo que empecé a hacer Ahí nacieron los primeros versos Y cuando me regreso para mi Natal, Cali Pues junto con tres amigos Terminamos de proponer la canción Bueno, también nos dimos de cuenta que hay una actriz colombiana Que hace parte de mi video Cuéntanos un poquito de eso Bueno, la actriz es también de mi Valle del Cauca Es Susana Rojas Y una actriz que llegó a darle un nivel Y un profesionalismo bien interesante en la parte electoral Y además se atrevió con nosotros a bailar bachata Nos mojamos bajo la lluvia A dar todo ese de la media noche en Bogotá Y fue una experiencia bien enriquecedora Además que teníamos la dirección del guatemalteco cineasta Manny Herrera, que nos ilimió el viernes Que no se pierda esta canción que se llama No te vayas Es una bachata que ven viniendo desde Cali Para todo Colombia y el mundo Y en un sesión Manny Herrera, que no te arrepentirás Juro que no y que la vas a pasar No te vayas esta noche